Muy buenas noches, qué gusto estar aquí con ustedes. Es un poco menos de 40 años lo que nos conocemos Rodolfo y yo. Pero lo conocí cuando yo tenía pelo y él tenía cintura. Así sucede, ¿verdad? Aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, no obstante el interior se renueva día con día. Así es. Muchas gracias Alan por la palabra. Me anima. Bueno, cuando me invitó Rodolfo y me comenta el tema del Congreso, me mueve, me emociona. Yo tengo toda una carpeta entre mis apuntes sobre temas del reino. Porque el reino es de lo que se trata, lo que nosotros conocemos como el Evangelio. Y yo quiero hablar un poco acerca de eso el día de hoy. Sí, sí. Espero no tomarme... Dice Wayne Myers que su mensaje más largo fue de cuatro horas quince minutos. Dice, no pensamos romper récord ahora, con cuatro horas tenemos. Entre mis cosas, me traje muchos libros porque estoy leyendo varios y re leyendo algunos. Y uno que me traje es este. Está en inglés, pero difícil ahorita ya de conseguir porque ya nos está publicando. Se llama Avivamiento, sus principios y personalidades. Este libro cambió nuestra vida, de tita y mía, hace un montón de años. Y lo estoy leyendo de nuevo porque nuevamente necesitamos un despertar espiritual. Nuevamente necesitamos que caiga el cielo en medio de nosotros. Y nos damos cuenta que hay señales de vida por aquí, por allá. Y qué padre, pero yo quiero que caiga aquí. ¿Verdad? Y no tengo nada en contra del orden, pero yo quisiera un desorden santo en algún momento dado. ¿Alguien está conmigo? Sí. Y de que bueno, la reunión es así, así, así. ¿Y qué tal si saliéramos a las cuatro de la mañana? Pero no por obligación, sino porque se nos pasaba el tiempo, porque no nos dábamos cuenta, ¿verdad? Y porque Dios nos invadía y donde Dios está el tiempo es irrelevante. A mí me ha tocado estar en la presencia de Dios donde parecían horas y fueron diez minutos, pero también me ha tocado al revés, donde fueron seis, ocho horas y parecían quince minutos. Y no nos dimos cuenta. Y yo quiero. O sea, yo no me convertí para ser funcionario de una institución cristiana, ¿verdad? Yo me convertí a Jesús y yo me convertí para seguirlo. Y él cambió mi vida y digo, la institución está bien, ¿verdad? Pero la verdad es que yo no sé si Rodolfo hace esto, porque Rodolfo es más buena gente que yo. Sí, yo soy de Chihuahua. Yo le digo, Señor, yo a ti te amo, Señor. Es tu familia con la que tengo conflictos. Pero si queremos nosotros ver una nueva oleada del Espíritu Santo, que no solamente venga, sino que dé fruto. Necesitamos nosotros entender cómo Dios funciona, cómo son sus caminos para retener aquello que Él nos da. Si usted se fija, el gran avivamiento de Pentecostés, el gran derramamiento del Espíritu Santo, no vino sobre un montón de gente allá de Antioquía o de algún otro lugar. Vino sobre judíos empapados en la palabra. Eran judíos de todas las naciones, eran judíos piadosos. El judío piadoso a eso se dedica, estudiar la Biblia. Y sobre ellos vino el Espíritu Santo, porque ellos tendrían la capacidad de retenerlo y correr con Él. Así que me interesa compartir algunas cosas que nos ayuden a recibir lo que Dios tiene preparado. Estábamos platicando, Rodolfo y yo ahora, no le voy a decir a Adriana que comimos, Rodolfo. Pura ensalada, pura ensalada, gloria a Dios. Pero tenemos un sentir de que Dios está en movimiento otra vez. Y desde fines del 22 empezamos a sentir, o sea, viene algo, el Señor se está moviendo y luego empiezan a suceder cosas, recibimos noticias. Y nosotros mismos en nuestra comunidad lo estamos viviendo. Así que tengo mucha expectación, pero no quiero que se desperdicie. Porque yo he visto derramamientos del Espíritu Santo que se desperdiciaron. Que no dieron el fruto que Dios quería que dieran. Y eso no nos va a suceder. ¿Verdad, familia? Así que, bueno, le voy a llevar a través de los evangelios. Les vamos a estar viendo principalmente en Lucas y en Mateo. Y le quiero plantear un par de cosas que va a necesitar meterle cabeza. Porque viene Jesús repitiendo el mismo mensaje del último predicador de moda. Que era Juan el Bautista. Acuérdese usted, nosotros sabemos que Juan el Bautista es el gran profeta de Dios y Jesús el Hijo de Dios. Pero la gente de Israel solo sabían que eran estos tremendos predicadores. ¿Verdad? Y Juan el Bautista está anunciando, lo puede usted ver en Mateo capítulo 3, verso 2. Y si está tomando apuntes, anótelo para que lo estudie luego. Pero el anuncio de Juan fue en la Reina Valera. Dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Déjeme, se lo digo en mexicano. Cambien su forma de pensar porque el gobierno de Dios se ha acercado. Reino es gobierno. Lo que pasa es que el reino era el único tipo de gobierno que había en ese entonces. Para nosotros el reino es Cenicienta y Blancanieves y eso, ¿verdad? Pero para ellos era el único estilo de gobierno que había. Cambien su manera de pensar, cambien su manera de vivir. ¿Por qué? No para qué. Porque el gobierno de Dios se ha acercado. Luego nos vamos adelante un capítulo al 4.17 cuando Jesús inicia su ministerio y Él dice exactamente las mismas palabras. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cambien su manera de pensar, cambien su manera de vivir porque el gobierno de los cielos se ha acercado. Un poquito extraño el mensaje, sobre todo si no lo entiendes. Déjame te explico una diferencia fundamental y luego nos vamos a meter en detalle. Y esta te va a complicar la existencia. Y algunos de ustedes puede que se sientan incómodos, pero procésalo. En Lucas capítulo 16, Juan dijo algo tremendo y es más, escúchalo nada más. Dijo lo siguiente, la ley y los profetas, esto no lo dijo Juan, perdón, lo dijo Jesús acerca de Juan. Dijo la ley y los profetas eran hasta Juan. Todo el mundo repita conmigo, hasta Juan. Cuando tú tienes una frase así, nos está diciendo que aquí hay un punto divisorio. Hay toda una etapa, hay todo un periodo que llega hasta Juan. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado. Entonces hay una clara diferenciación entre la ley y los profetas por un lado y el reino de Dios por otro. No son la misma cosa. Y la mayoría de nosotros asumimos que si habla de cualquier cosa, de los mandamientos, de la ley, del sermón del monte, todo es lo mismo. No es así. Y no es porque Dios cambie, pero las etapas cambian y los tratos de Dios con la raza humana cambian. Y aquí claramente diferencia en dos periodos claves. La ley y los profetas y por otro lado el reino de Dios. Déjenme le explico la ley y los profetas. Estas se definen por los últimos versículos de Deuteronomio 27. No los tiene que buscar ahorita. También los va a ver usted en Gálatas capítulo 3. Que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. ¿Sí? Entonces la ley era, haz esto y vivirás. Y así es como la mayoría de nosotros entendemos a Dios. Si yo hago esto, Dios hará aquello. Si yo oro, Dios se moverá. Si yo diezmo, Dios me prosperará. Si yo obedezco, Dios me bendecirá. Si yo hago esto, Dios hará aquello. Tengo noticias para ti. Eso no es el reino de Dios. Eso es la ley. Eso es todo lo que era. Eso era el régimen antes de la venida de Jesús. Y con la venida de Jesús hubo un cambio de régimen. Que es de lo que yo quiero hablar ahora. Pero para nosotros, la inmensa mayoría de nosotros, la inmensa mayoría del tiempo, vivimos bajo este esquema de que yo tengo que hacer algo para que Dios haga algo. Si yo hago, yo soy el iniciador. Yo soy el que estimula o el catalizador de las cosas. Pero eso es la ley. Y escúcheme bien. La ley fue diseñada para fracasar. La ley fue diseñada para que todo mundo se calle, toda boca se cierre, todo mundo reconozca que ha fracasado ante Dios. Ese es el propósito de la ley. La ley no fue dada para que nosotros lográramos. Los mandamientos no fueron dados para que nosotros lográramos y Dios dijera, wow, 10 con estrellita, ¿verdad? Los mandamientos y la ley fueron dados para que nosotros descubriéramos que somos un desastre. De eso se trata la ley. Es más, si no me cree, haga un estudio de Romanos capítulo 3. Nada más que le prometo que no lo haga en un momento deprimido porque este es un pasaje que deprime. ¿Sí? Dice así, fíjese. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, estoy leyendo Romanos 3.19, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Para qué? Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Para qué fue dada la ley? Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Qué es qué? Pecador. No das el ancho. No estás a la altura. No eres aceptable. No tienes los suficientes méritos, santidad, pureza, lo que quieras para que Dios te acepte. Eso es lo que la ley hace. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Porque para qué es la ley? Dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Más adelante Pablo escribiría, dice, yo no conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Y Pablo en Romanos 7, que es quizá el capítulo más angustioso de la Biblia, ¿verdad? Dice, estoy encerrado. Dice, la ley dice que es buena, el pecado adentro de mí se aprovechó para mostrar qué tan pecador es el pecado que yo traigo adentro. Y termina el capítulo gritando, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces necesitamos entender que este régimen o este, no sé qué palabra quiero usar, de la ley y los profetas, fue uno, pero llegó hasta Juan. Y muchos de nosotros estamos viviendo antes de Juan. Y eso lo enseñamos a nuestros niños, pórtate bien para que Dios te bendiga. Hazme caso para que Dios te bendiga. Esa parte de las mamás manipuladoras, ¿verdad? De que Diosito, quién sabe qué. Y hasta con Biblia, ¿verdad? Hay un señor en Juárez, no voy a decir quién es, ¿verdad? Pero el pastor le decía, su esposa era miembra de la iglesia, él no. Y él le decía a él, oiga, conviértase y lea la Biblia, porque su esposa se aprovecha y lo manipula con la Biblia. Y ella era la cristiana. Muchos de nosotros vivimos todavía en el régimen pasado. Pero Jesús vino y dijo, no, 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 no. El tiempo de la ley fue hasta Juan. Ahora viene un régimen diferente. Se llama el reino de Dios. Ya se siente un poquito confundido. Debe de hacerlo, porque, mire, si usted es como yo, usted está viviendo en la ley y los profetas. Y como me dijo una vez un pastor que yo admiro mucho, me dijo, después de 10 años de convertido y de misionero, dice, y de empujar a Dios, yo estaba agotado. Un hombre que tuvo un éxito muy tremendo y le dije, ¿cómo le hiciste? Dice, estaba agotado. Y le dije, Señor, me encantaría verte hacer algo totalmente soberano. Dice, yo no hice nada de esto. Dice, y yo cuando él me platicó eso, yo tenía 10 años empujando a Dios. Sí, ándale, Señor. Señor, hace esto. Señor, por favor. Señor, acuérdate. Y no me malinterprete, no es que no oremos y no es que no tengamos nuestros momentos de lucha con Dios. Pero esta idea de que yo soy el iniciador y de que yo soy el catalizador y que todo depende de mí, discúlpeme, perdóneme, pero así no es. Repito, ¿para qué sirve la ley? Pablo lo escribe, digo, Romanos es la más extraordinaria de las epístolas precisamente por lo que enseña. Usted llega al final del capítulo 11 y dice, la ley lo encerró todo bajo pecado para que Dios tuviera misericordia de todos nosotros. O sea, Dios te arrastra, te arrincona, te agarra del pescuezo, te lleva, te lleva, te lleva, te lleva, pecador, pecador, pecador. No, no soy tan malo, pecador, pecador, es que nunca he matado a nadie, pecador, 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 es que de veras mis intenciones eran malas, pecador, pecador. Y hasta el momento que uno voltea y dice, es cierto, yo no tengo nada que ofrecerte. Ahí llega misericordia, ahí llega perdón. Nadie se salva hasta que fracasa. ¿Por qué nadie grita, a mí Rodolfo, que no les has entrenado? Nadie se salva hasta que fracasa. Sí, por eso, yo cuando comparto con un joven, les digo, muchachos, los cristianos somos el club de los losers, ¿me entienden? Todos hemos fracasado, todos hemos perdido, todos somos un desastre. Y Cristo vino y rescata, porque Él no vino por sanos y Él no vino por justos. Él vino por qué clase de gente. Ay, no, yo no, yo nací en el santo seno de amistad cristiana, ¿verdad? No. Está bien. Ahora, entonces, ¿cómo es el reino? Pues, para empezar, estos dos hombres, Juan primero, anunciando lo que venía y luego Jesús diciendo, ya llegó, ellos estaban anunciando el evangelio, o sea, la buena noticia. ¿Cuál era esa buena noticia? El gobierno de Dios ha regresado. Acuérdense, ¿por qué está el planeta patas para arriba? Porque el gobierno de Dios se fue. Cuando Adán dijo, no te metas, yo sé lo que yo quiero. ¿Me explico? Y el mundo entero vino a estar bajo el maligno. Y cuando Jesús anuncia y dice, el gobierno de Dios se ha acercado, el gobierno de Dios ha regresado y luego lo demostró con su vida y su ministerio en una manera extraordinaria. Pero esa era la buena noticia. Dios no nos ha abandonado. Después de todos estos años que estábamos nosotros, casi, casi como quien dice, ¿verdad? A la deriva, a nuestra suerte, a ver cómo nos va. Pero Dios no nos ha abandonado. Dios ha regresado y el gobierno de Dios es bueno en gran manera. Y luego Jesús lo demostraba. Le traían una docena de leprosos todos sanos y los ingratos también. Le traían una bola de rateros todos sanados, ¿verdad? Le traían un montón de ciegos, de cojos, de mancos, de mancos. O sea, alguien que le mocharon un brazo y todos eran sanados. Endemoniados, lunáticos, ¿verdad? Toda clase. Digo yo, francamente, yo no hubiera sido Ujier en las reuniones de Jesús, ¿verdad? Porque le traían a cada gente. Se le lanzaban encima para tocarlo. Él se tenía que salir en una barca al agua para que la gente no lo atropellara. No tenían tiempo para comer. A veces pasaban días sin poder comer del tumulto de gente que estaba sobre de él y entre endemoniados y enfermos y locos en general, ¿verdad? Y a todos lo sanaba. A todos. No, hay una excepción. Todo el que vino a Jesús, bueno, malo, indiferente, a todos los sanaba. ¿Por qué? Porque el reino de Dios no es un concepto, es una persona. Es Jesús, el rey y todo donde se extiende su dominio. Y esa era la noticia y es la noticia. Dios ha regresado al planeta. Dios ha regresado en todo su poder, en toda su bondad, en toda su sabiduría. Nada más piense un poquito en el anuncio de los ángeles, la noche que Jesús nace, ¿verdad? ¿Se acuerda? Lo cantamos y lo anunciamos cada Navidad. Dice, gloria en los cielos y en la tierra, paz, buena voluntad para los hombres. O dicho en mexicano, Dios ya no está molesto con nosotros. Dios ya no está enojado. O sea, Dios tiene buena voluntad para con nosotros y el anuncio del reino, pues todo cambia. Entonces, en el reino es al revés volteado. Porque en la ley, si yo hago esto, Dios hará aquello. Pero en el reino, yo descubro que Dios ha hecho esto y por eso tengo la libertad para hacer aquello. Dios inicia, Él empuja, Él es el que motiva, Él es el catalizador de todas las cosas. Dices, que oramos y Dios vino. No, es que Dios quería venir y nos movió a orar. No es igual. Dice, pues, ay, son palabras. No, no, no son nada más palabras. Muy diferente orar cuando tú dices necesito a cuando tú sabes es que Dios quiere esto. La primera, un grito de desesperación. La segunda, una oración de fe y todo cambia, todo es diferente. Entonces, nosotros y no me quiero clavar mucho aquí porque quiero entrar en otros detalles pero fíjense lo que dice la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en Él. O sea, todo el mundo quiere el reino cuando lo ve pero no es fácil entrar. ¿Por qué? Porque nuestra mente está hecha a la ley o sea, piensa en los judíos. Digo, Jesús va entrando a Jerusalén, Dios le habla desde el cielo a mediodía, no hay una nube, ¿verdad? Y claramente le dice cuando Jesús le dice Padre glorifica tu nombre y el Padre le contesta lo he glorificado y lo glorificaré aún, ¿verdad? Todo mundo lo oye pero el corazón humano es muy canijo. ¡Ay, tronó! No hay una nube en el cielo, ¿verdad? ¿Sí? Hay gente que dice ¡Ay, es que por qué Dios no me habla! Es que no es que Dios no hable. Es que no había forma de que, porque no quiere. El hombre está, imagínate, viene un pobre hombre con el brazo todo tuyido, ¿verdad? Así sequito, chiquito el brazo y todos estaban esperando a ver si lo sanaba en día de reposo. O sea, ¿qué mentalidad hace eso, ¿verdad? Y Jesús voltea, dice la Biblia con enojo, ¿verdad? Y llama al hombre y le dice extiende tu brazo y el brazo le sale así, se le extiende y yo me imagino que media sinagoga se desmayó. ¿Verdad que sí? Digo, yo no me imagino, yo, si a mí, si tú oras por alguien aquí y le crece un brazo nuevo, yo me desmayo. ¿Ok? Y ellos solamente vieron que él había roto una regla. O sea, no podían ver lo que estaba pasando. ¿Me explico? Entonces, salir de la ley y los profetas y entrar en el reino no es cosa automática. Y se parecen en la superficie, pero no son lo mismo. Y nosotros, si vamos a ser efectivos y el reino va a avanzar con poder, necesitamos entrar en el reino y anunciar el reino en vez de seguir viviendo bajo el régimen antiguo de la letra y de la ley. Por cierto, un pequeño paréntesis. ¿Cuántos de nosotros papás nunca le hemos compartido nuestro testimonio a nuestros propios hijos? ¿De cómo y por qué tú te convertiste al Señor? Y quizá lo único que ellos saben del cristianismo son las reglas, lo que se debe y lo que no se debe hacer. Cuéntales tu testimonio. Cuéntales la fichita que tú eras. Pues sí, ¿verdad? O la vieja bruja que eras, cualquiera que fuera tu testimonio. Cuéntales. Cuéntales. Como yo lo hice, ¿cómo estabas lleno de ira? ¿Y cómo querías morirte nada más para que los demás se sintieran mal? ¿Y cómo codiciabas lo que otros tenían y te morías de envidia? Cuéntale a tu hijo. Dile dónde estabas. Dile qué hizo el Señor contigo. No le cuentes lo que debe hacer. Cuéntale lo que el Señor ha hecho. A veces cuando yo tengo muchachos en la congregación que andan medio rebeldes, le digo, mira, si tu papá no conociera a Cristo, él estaría golpeando a tu madre, él estaría dándoles una vida de infierno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Cristo vino y lo cambió y por eso tú tienes una vida buena. Entiéndelo. ¿Qué ha hecho el Señor? Ok, déjeme le llevo otro pasaje. Vaya conmigo a Lucas capítulo 11 y quiero que se meta en la escena conmigo. ¿Está bien? Usted sabe que los discípulos serán un poquito despistados, ¿verdad? ¿Sí? A mí me encantan los discípulos. Yo me siento mucho mejor acerca de mí mismo cuando leo acerca de ellos. Y especialmente Pedro, ¿verdad? Porque Pedro abría la boca y metía la pata, ¿sí o no? Pablo es demasiado perfecto, pero Pedro, yo entiendo, Pedro, yo a Pedro lo veo en un zarape y un sombrero charro así, ¿verdad? Comiendo enchiladas. Totalmente mexicano. Y usted sabe que Jesús se les desaparecía. Se despertaban en la mañana y ya no estaba Jesús. Y ahí andaban porque había una multitud afuera y ¿dónde se fue el Señor? Y ahí andaban y buscan por aquí y finalmente van a dar allá detrás de un huisache y allá está Jesús orando. Porque eso es lo que hacía. Detrás de alguna peña, detrás de algún árbol, en algún lugar él se escondía para orar. ¿Y qué te pasa cuando tú entras a un cuarto y alguien está adentro orando fervientemente? Te paralizas. Te callas. Es un momento sagrado y no lo quieres interrumpir. Y ellos andan buscando a Jesús y dan con él pero está orando y todo el mundo se calla. Y yo me lo imagino, me los imagino a ellos viendo a Jesús y dice así en Lucas 11.1 dice Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo y se lo voy a leer como yo me lo imagino un poquito parafraseado Señor nos has enseñado de todo pero no nos has enseñado de oración y Juan le enseñó a sus discípulos porque tú no nos has enseñado a nosotros de oración hay un me da la impresión de que hay un cierto leve reclamo ahí y yo me sé a preguntarme ¿por qué Jesús no les había enseñado acerca de oración? Les ha enseñado de todo pero no de oración les ha enseñado del matrimonio les ha enseñado de la ley les ha enseñado mil cosas pero no de oración ¿por qué cree usted? Bueno para pensar ¿verdad? Y luego nosotros los pastores cuando alguien se convierte les enseñamos Biblia oración iglesia etcétera ¿verdad? Pero oración casi es una de las primeras cosas que les enseñamos pero Jesús no y yo me imagino que Jesús pues ellos vivían con Él las 24 horas del día y no solamente lo veían en las campañas de milagros ¿verdad? Lo veían en sus momentos a solas y quiero que usted comprenda Jesús fue un hombre salvajemente atacado por la sociedad de su tiempo y yo vengo de una ciudad pequeña donde por décadas fuimos nosotros perseguidos pero sin misericordia con habladurías y todo lo que usted se puede imaginar y peor y se siente muy mal te oprime te afecta a veces me entiendes reaccionas mal y Jesús vivía bajo eso todo el tiempo y nunca vieron a Jesús reaccionar mal y Jesús oraba y todos eran sanados y Jesús hablaba y la gente dejaba de comer por días por oírlo hablar los mismos guardias que fueron a arrestarlo dijeron no lo pudimos arrestar porque nunca nadie ha hablado como este hombre y ellos vivían con él y yo me imagino y nuevamente estoy parafraseando ¿verdad? este Jesús deja termina de orar y yo me imagino a sus discípulos diciéndole Señor nosotros somos judíos y somos judíos piadosos nosotros oramos mucho porque si alguna vez tú has estado en Jerusalén hay judíos que se les paga por orar ocho o diez horas al día es todo lo que hacen y me imagino a Pedro o verdad o no sé a Jacobo Señor nosotros somos buenos judíos y nosotros oramos pero nosotros no tenemos tus resultados y nosotros este pues los fariseos oran pero ellos no son como tú eres ¿cómo oras tú? porque todo el mundo cree que sabe orar el problema es que estás orando con bases completamente equivocadas pensando pues es que yo le he hecho la lucha me he tratado de portar bien tú vas ahorita a la calle y te encuentras un borracho y le dices vamos a orar y él le va a decir está bien que por cierto yo siempre le digo a los cristianos no le digas a la gente que no conoce a Cristo vamos a orar dile déjame orar por ti porque él o ella realmente no sabe orar y aunque sepa no puede orar porque no tiene pacto con Dios a través de Cristo verdad el cielo está cerrado para esa persona no porque Dios está enojado sino pues el pecado está de por medio entonces los discípulos me imagino yo le preguntan eso verdad como oras tú y Jesús les enseña como él ora y sabe que les enseño lo conocemos tradicionalmente como el Padre Nuestro Padre Nuestro ahora entiendo una cosa que hacía la gente cuando Jesús decía que Dios era su Padre lo trataban de apedrear y cuando ellos le preguntan cómo orar porque es que ellos él no les podía enseñar a orar hasta que ellos se dieran cuenta que ellos no sabían orar me comprende hasta que ellos preguntaran pero porque se daban cuenta aquí hay otra dimensión de oración que nosotros no conocemos y lo primero que Jesús hace es incluirlos en un privilegio que sólo él tiene y les dice Padre Padre nuestro es una revolución eso no se dice los judíos no dicen eso los musulmanes si tú dices Dios es mi Padre te apedrean te matan yo no sé si se acuerdan de un librito hace muchos años de una mujer pakistana y que se convirtió que se llama me atreví a llamarle Padre alguien aquí se acuerda de ese librito como me gustaría volverlo a conseguir y luego les enseña cómo él ora Padre nuestro que estás en los cielos y su primer petición dice santificado sea tu nombre es la primer petición y la esencia de esa petición es bueno déjeme leer los otros pedacitos y luego se lo se lo traduzco a mexicano verdad dice venga tu gobierno hágase lo que tú quieres como se hace en el cielo igualito aquí en la tierra esa es una oración revolucionaria que contiene esto uno una certeza de una pertenencia como hijo yo le pertenezco a Dios pero no como un trozo de algo sino como un hijo usted tiene hijos se gastan su dinero se comen su comida se quedan con su ropa si son de la misma talla claro que sí mis hijos me llaman quieren dinero tienen 40 años quieren dinero de todos modos sí yo le digo a mi hija Rebeca tú tienes marido y mi mujer y ella me miran así con una mirada profética verdad de que papá Enrique no no ahí está la tarjeta verdad dale haz lo que quieras y así es y todos lo hacen ellos ya se dividieron la herencia ellos ya casi me entierran verdad porque son hijos tu hijo tu hijo se porta mal se sienta a comer claro tu hijo se porta mal se acuesta en una cama con sábanas limpias claro me entiende no hay nada que pueda hacer que lo prive a él de su derecho como hijo y son derechos para los cuales él no hizo absolutamente nada son derechos que él tiene por lo que tú hiciste tú lo engendraste y eso le hace saber que él tiene acceso irrestricto yo siempre platico del canijo de mi hijo el más pequeño porque cuando él estaba en la universidad le compramos una pick up chiquita verdad y un día llega a la casa y este jefe préstame tu carro y le dije ¿por qué? pues ahí tienes tu camioneta es que no traigo gasolina y se llevó mi carro para que yo fuera y le llenara el tanque al suyo ¿si me entiende? porque son hijos una certeza de una pertenencia a Dios como hijos un corazón cautivado con la singularidad de Dios en sus innumerables sentidos eso es lo que significa santificado sea tu nombre que todos vean tu belleza que todos vean lo perfecto lo puro lo maravilloso lo sabio todo lo que tú eres que el mundo se dé cuenta esa fue su primer petición y luego una gozosa aceptación de su gobierno en nuestras vidas y a través de nuestras vidas venga tu gobierno a mí me gusta decirlo en una sola palabra gobiernanos yo quiero ser gobernado por Dios porque la única alternativa es que yo gobierne y si yo gobierno va a ser un desastre déjeme se lo pregunto llevándolo a la escena del huerto de Edén Adán y Eva verdad están ahí llega la víbora este con que Dios les dijo no comen de los frutos de la no es que y total ahí entra la conversación y la serpiente le dice a la mujer no es cierto no morirán pum tiene un conflicto claro yo me pregunto lo siguiente ella al igual que él tenían acceso irrestricto a Dios es más tenían a Dios adentro porque la estatua de barro cobró vida cuando el hálito de Dios entró en la estatua y de repente era un ser humano ¿por qué no volteó la mujer y le dijo señor estoy confundida tú me dijiste esto pero aquí la víbora me está diciendo esto otro ¿qué hago? pero no preguntó y luego cuando ella le da a su marido él tampoco preguntó ellos ya sabían lo que querían ellos no querían que Dios interviniera en lo que ellos estaban haciendo ¿si me comprende? ellos no querían ser gobernados porque precisamente el desastre de la humanidad es que pretendemos ser buenos sin estar bajo el gobierno de Dios y es mentira sin el gobierno de Dios tú no puedes ser bueno dices bueno pero es que en mi familia sin el gobierno de Dios tú no puedes ser bueno dices pero no todo lo de mi familia es malo no pero todo está contaminado y dale tiempo y se podrirá completamente todo no pero es que los bremer los bremer somos unas fichitas nomás danos tiempo y oportunidad ¿si me entiende? entonces esta oración gobiernanos dice hágase tu voluntad pero voluntad habla de los deseos de una persona de aquello que quiere de aquello haz que sea lo que tú quieres lo que a ti te gusta lo que a ti te interesa lo que a ti te mueve eso es lo que hacía David un varón dijo Dios conforme mi corazón él hará todo lo que yo quiero Dios nunca le dijo a David hazme un templo pero Dios quería habitar en medio de su pueblo y David captó el corazón de Dios y supo Dios quiere esto no me lo ha dicho pero Dios lo quiere y luego Dios le dice no tú no me lo vas a hacer pues de todos modos él juntó todo el dinero hizo los planos dio las instrucciones y luego cuando llegó la hora de la hora le dijo a sus hijos discúlpenme pero este dinero no es para su herencia todo esto es para la casa de mi Dios se llama el templo de Salomón pero el que lo armó fue David porque él estaba conectado al deseo de Dios a lo que Dios quería entonces no estamos hablando de un gobierno de que tienes que hacer esto y tienes que hacer esto es un gobierno de una conexión del corazón y aquí es donde entra porque miren nosotros los seres humanos por naturaleza somos religiosos y nuestro concepto de Dios tiende a ser muy transaccional yo necesito que Dios me ayude yo necesito que Dios me saque adelante verdad este que me yo me siento mal de mi cuerpo yo traigo una situación económica señor ayúdame y se vale porque a quien tengo yo en los cielos sino al señor verdad obviamente se vale pero no te puedes quedar ahí y mucho cristiano ahí se queda toda su vida toda su vida toda su vida nada más en esta transacción verdad que si y no es a donde Dios nos ha llamado el propósito de Dios es que nosotros descubramos todo lo que él quiere todo lo que él lo mueve no que Dios me ayude con las cosas que yo quiero y siento que necesito sino que yo descubra las cosas que él quiere y entonces mi corazón se conecta con aquello y encuentro que yo lo quiero también le comentaba al pastor Rodolfo que cuando yo era joven pues yo era un desastre verdad la mera verdad lo que usted ve aquí es el fruto del Espíritu Santo y del trabajo de mi mujer para civilizarme pero yo fantaseaba con ganar con encontrarme una maleta con dos millones de dólares yo tenía mis números bien calculados y el interés que iba a ganar y todo eso no sé si alguien aquí alguna vez tuvo una fantasía así verdad yo no solo yo alguien más tuvo eso si a ver vamos de una vez confiesen verdad y me acuerdo que hace años en medio de un mover de Dios en medio de una búsqueda de Dios me acordé de mi vieja fantasía y dije señor si yo ahorita me encontrara una maleta con dos millones de dólares no me no me daría nada de lo que yo ando buscando no me serviría para nada en lo que yo quiero ¿por qué? porque lo que yo quiero no se compra con dinero me cambiaste lo que quiero quiero las cosas que tú quieres esto no sucede de una manera automática hay hay un paso en cierto sentido violento que dar para entrar en donde nosotros ahora somos parte del reino y salimos de este rollo transaccional si es que mire en nuestro país todo mundo entiende a Dios ¿cómo? pues yo me acerco a Dios para que me ayude con mis broncas ¿no es eso lo que hace todo el mundo? y de ahí venimos todos nosotros pero no nos podemos quedar ahí porque tú puedes tener 30 años y así es como entiendes a Dios nunca vas a salir de problemas y broncas y cosas porque es la única forma que entiendes al Señor y así te mantienes cerquitas pero si tú logras entrar en el lugar donde no, no es que ¿qué quiere Dios? ¿qué busca Dios? y el reino empieza ahí déjeme le doy un par de ideas básicas acerca de la diferencia el antiguo testamento nos enfoca en el poder contaminador del pecado o sea en el antiguo testamento si una cosa santa toca a un animal muerto pum está contaminado y todo el antiguo testamento nos habla acerca de eso y que tocase una mosca muerta estás inmundo hasta en la noche ¿verdad? y de que te sentaste en la silla que se sentó una persona que estaba inmunda tú también estás inmundo hasta en la noche ¿verdad? y todo el día yo estoy ahorita leyendo Levítico es deprimente porque yo viviría cochino todo el tiempo sin acceso a Dios en Nuevo Testamento bueno piense en el pecado de Acán un pecado toda la nación es detenida un pecado le gana a toda la nación pero en el Nuevo Testamento es el poder redentor del Hijo de lo que Él hizo y aquí un justo echa fuera mil demonios es exactamente al revés bajo la ley el pecado siempre es el objetivo y por eso las gentes muy legalistas siempre viven en mucho pecado pero bajo el Nuevo Pacto en el Reino de Dios el pecado es vencido ¿por qué? porque Jesús lo venció en la cruz ¿cuánto pecado? todo el pecado mira te voy a decir algo que los pastores a veces no nos gusta decir todos tus pecados ya fueron clavados en la cruz los pasados los presentes y los futuros todos están resueltos o sea todos los pecados que tú vas a cometer de aquí a que te mueras todos ya están perdonados ahora la mente carnal dice uy que padre le doy igual a la lilacha nada más que hay un problema algo me hizo Dios y yo ya no quiero pecar yo no estoy buscando como pecar y salirme con la mía yo lo que quiero es dejar de pecar cuando peco me siento miserable porque el asunto del Nuevo Nacimiento no es de que ahora ya se me quitaron las reglas no me cambiaron el corazón y ahora deseo lo que Dios desea como escribe en un gran momento el gran Jonathan Edwards dice quería dice este ser postrarme dice y yacer en el polvo y y perderme totalmente y ser vaciado de mí mismo dice y ser perfectamente santo y justo con una justicia que no proviene de mí y está hablando acerca de uno de sus tiempos de oración su deseo era ser puro porque porque había pasado de la ley al reino de Dios y su corazón ahora era otro me comprende gente me pregunta oiga ahí con ustedes se puede fumar claro y y y un ocasional toquecito de algo más fuerte si todo se permite oye usted también no digo ya no quiero antes quería hacer todo eso ya no lo hago porque ya no lo quiero me cambió Dios el corazón ya no me puedo regresar atrás entonces el Nuevo Testamento es una semilla de mostaza que hace un árbol enorme es un poquito de levadura que leuda toda la masa verdad es un humilde carpintero que le dice a un hombre con mil demonios te vas para afuera y todos se van para afuera y ninguno se puede resistir este reino es otro boleto entonces necesitamos nosotros encontrar cómo vamos a entrar ahí cómo vamos a aprender a vivir dentro de ese reino lo voy a seguir a esto mañana porque mi tiempo ya se agotó pero voy a cerrar con este asunto lo voy a regresar tantito a Dan y a Eva si usted interpreta o entiende esto a nivel de la resolución de circunstancias adversas entonces no entiende de qué se trata Cristo y lo que él está haciendo con usted ¿por qué? porque cuando el hombre estaba en un lugar perfecto en circunstancias perfectas y él mismo era perfecto él lo echó todo a perder lugar perfecto y él perfecto ¿qué son las dos cosas que oramos los seres humanos? arréglame mi situación y arréglame a mí pues Adán estaba arreglado él y su situación era perfecta y lo echó a perder todo entonces el énfasis de Dios no es arreglar tu situación es más ni siquiera es arreglarte a ti en el sentido de que compónme Señor ¿verdad? cámbiame Señor y son oraciones válidas pero el objetivo de Dios es cambiar el corazón porque el problema del hombre no son sus circunstancias el problema del hombre es las cosas que él desea y en nuestra oración en la búsqueda de entrar al reino él quiere cambiar cómo funciona lo que traemos adentro lo que queremos y yo quiero cerrar esta noche orando porque yo sé que viene una temporada del reino de Dios si Rodolfo y yo estamos hablando de dónde sale toda esa gente que avienta todo y vende todo y se va a predicar el evangelio al peor barrio a la nación más difícil y no les importa nada pues no es porque ellos tenían la buena intención es que bajo el reino sobre ellos y lo que antes les importaba ya no les importa mire cuando Titi y yo nos conocimos yo no quería novia yo iba a ser soltero toda mi vida ella no quería novio ella quería volver a encontrar a Dios porque sentía que se había enfriado y así nos conocimos y toda nuestra vida era predicar el evangelio y disipular a jóvenes y nunca teníamos entre nosotros la velma es más nos enojamos cuando alguien llegaba a decir algo porque de veras no nos importaba yo podía vivir en mi coche de veras no nos importaba nada porque éramos mejores personas no es que me hicieron algo que no quieres tú que te hagan algo que no necesitas tú que te hagan algo o quieres seguir regateando con Dios el resto de tu vida para que te arregle el siguiente problema que se te presente el siguiente detalle que tengas enfrente ¿es eso los siguientes 30 años de nuestra vida? o habrá otra cosa yo quiero orar para que Dios haga algo que revolucione nuestra existencia y cambie nuestros deseos y todo aquello que nos mueve ¿verdad? digo yo veo muchachas solteras señor un novio cuando el señor te toca ya no te importa tener novio en serio ya no es importante y si llega uno y te echa los perros y tú le dices pues no sé si estás a la altura de lo que yo necesito de lo que yo busco me oyen muchachas vamos a orar padre ayúdanos a entender ayúdanos a captar que a partir de tu venida todo cambió Jesús todo cambió no es lo mismo como era antes a partir del momento que tú derramas tu espíritu que tu reino desciende todo cambia y empiezas con nuestro corazón hay un montón de cosas que queremos hay un montón de cosas que buscamos hay un montón de cosas sin las cuales no estamos dispuestos a vivir y necesitamos señor que tu reino reemplace todo eso señor señor tus discípulos vieron que había algo entre ti y el padre que ellos nunca habían visto y ellos lo querían también y nosotros también lo queremos así que te pido por los que estamos aquí presentes señor que empieces una obra donde nos sacas de la forma en que entendíamos que se cabina contigo y nos introduces en el reino eterno de Jesús porque no levantas conmigo tus manos al cielo tú prometiste que pondrías en nosotros un nuevo corazón un corazón de carne que nos darías un nuevo espíritu que el motor que nos mueve en la vida ya no sería el mismo que nos movía antes te doy gracias porque no me falta nada pero eso no es lo que me importa y te doy gracias porque tengo una familia y gracias de veras señor pero quiero cosas que van más allá de este mundo y antes no las quería antes no me importaban enséñame a orar como tú oras y a querer como tú quieres y a buscar lo que tú buscas no por obligación señor sino porque tú mismo provocas un cambio adentro de mí nuestra petición a ti señores gobiérnanos vamos díselo gobiérname señor pero desde adentro desde el corazón no solo reglas no solo moralidad sino desde adentro señor donde yo amo lo que tú amas y yo quiero lo que tú quieres señor y me mueve lo que a ti te mueve como oras tú Jesús si puedes ponte de pie en tu lugar levanta tu voz y tus manos y tu corazón al señor Espíritu Santo Espíritu Santo si oras en lenguas empieza a orar en lenguas pero con tu corazón involucrado no solamente de tu labio sino todo tu corazón en ello unaná apsi kishapate negai il rikisa nabakote mirianda la sene kishana prekyilat tiri kis no votare orabiyal raccashere kisatri shurubukun ni mazini alana kisitika roiho soroboni nun nubuzani nabashukutu nubutate nubushan nubesani nubesani yitzikisha No, 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 no Pondré dentro de ustedes un corazón nuevo Y un espíritu nuevo Y pondré mi espíritu dentro de ustedes Para que anden en mis caminos Y guarden mis estatutos Pero no porque deben Sino porque ya lo traen metido adentro Escribiré mis leyes en su mente Y en su corazón Escribiré mis leyes en su corazón Lo demás vendrá por añadidura Y mientras compartía esta palabra Enrique A veces vivimos en una sociedad Que más bien busca Las cosas Muchos de nosotros caemos en el juego De ir detrás de la añadidura Más que del reino Y el espíritu nos está diciendo No, es al revés Busca primero el reino Busca el reino El gobierno de Dios Lo que decía ahorita Enrique Busca ese gobierno sobre tu vida Y lo que mencionó Y de veras lo hablamos en la tarde Que hay una generación Que dejó muchas cosas Con el fin de De buscar ese reino Vieron algo Y dejaron cosas A cambio de De todo lo que el mundo Puede ofrecer Por seguir Camino hacia ese reino Dejar que ese reino Prevaleciera Y esa es la generación Que anhelamos Que siga Detrás De lo que Dios Nos ha permitido hacer Muchos han dejado Casas Negocios Han dejado Fama Han dejado Situaciones De influencia Hay muchos Muchos a lo largo De la historia Que prefirieron eso Porque vieron algo Vieron el reino Y cuando vieron el reino Dejándolo todo Le siguieron Dejándolo a las redes Le siguieron Dejando el arado Y a los padres Le siguieron Porque vieron el reino Ese reino Es el que anhelamos Es el reino Que buscamos Que necesitamos Entenderlo Existe ese reino Pero en el reino Hay un rey En el reino Hay un rey Y su nombre es Jesús Y eso es lo que Estamos buscando Amén Gracias Enrique Gracias